Diálogo, Diálogo Urgente. Que uno como ciudadano común no entendemos, pero ya un especialista en la materia nos va a orientar. Buenos días. Buenos días. Gracias, Melquise. Gracias, Edmundo, por la invitación. Quiero decir que es una de las pocas economistas que habla con los números, pero que hace que la gente la entienda. Pues yo quiero que usted me haga entender o nos haga entender al público a través de nosotros en Diálogo Urgente. El momento que está República Dominicana en términos económicos, a partir de ahí, ¿qué significa con qué se come el término universalizar impuestos? Sí, justamente, Belquise, donde nos encontramos es en una situación de un déficit desde la pandemia, que caímos a menos 6.7 y luego se ha mantenido un 3.1% del PIB, el déficit. Donde hay una preocupación de los organismos internacionales en términos de lo que son los intereses de la deuda pública, cómo han crecido, que ha sido producto del endeudamiento masivo y del aumento de las tasas de interés en los mercados internacionales. Esto ha llevado a, de manera urgente, ¿verdad?, llevarnos a una reforma fiscal, que era inicialmente como se había propuesto, ¿verdad?, que tocaba el ingreso, el gasto y el financiamiento. Sin embargo, ha tomado un curso de solamente concentrarse en lo tributario. ¿Y por qué digo esto? Porque el anuncio de hace dos semanas de la racionalización del gasto a través de fusiones y de eliminaciones de instituciones, realmente no nos va a llevar a un ahorro del gasto. Y lo dijo claramente el presidente y el ministro de Hacienda, se va a redireccionar el gasto. Esos 25.000 millones de ahorro que se anunció, realmente no está el ahorro. Cuando uno ausculta los números de cada una de las instituciones, no alcanza para los 25.000 millones. Y lo que dé, se va a reorientar a otros gastos. O sea, que en términos netos, el esfuerzo vendrá de la parte tributaria. Entonces, justamente en este diálogo urgente, que lo anunció en la Cámara Americana, el ministro de Hacienda, usó el término técnico universalizar impuestos. ¿Qué significa esto en términos llanos? No. Significa que los bienes y servicios que estaban exentos del ITEVIS van a ser grabados. No sabemos hasta qué proporción van a caer todos los bienes agrícolas. Cuando vamos al supermercado, los de origen agrícola están exentos de la canasta familiar, básicamente los de alimentos, la educación, la salud, el transporte, hasta los servicios funerarios. Están en esa primera propuesta que se hizo en el 2021, que se engavetó. Ahí estaba universalización de todos los bienes que estaban exentos. Esto nos va a llevar a una escalada alcista de los precios de la canasta familiar. Recuerden que venimos de una inflación acumulada desde 2019, base de comparación hasta agosto, de un 40%. Es decir, que el costo de la canasta familiar, en términos de aumento punta a punta, es de un 33%. 40% son los alimentos. Entonces, ese 40% de los alimentos, cuando tú le coloques ahora el 18%, vamos a tener de nuevo otra escalada alcista. Los alimentos tienen un impacto en la comida fuera del hogar. Y tendremos entonces, como te dije, si va a ser grabado el transporte, dos segundas vueltas de inflación. Entonces, en este punto es que nos encontramos en el anuncio de ayer, que fue en la Cámara Americana de Comercio. Y uno ve así cómo hay esa diferencia, ¿verdad? Desde el punto de vista a quién se le comunica y cómo se comunica. Fue un espacio, por decir, del punto de vista de la elite, de los empresarios. Ahí fue que se comunicó. El pueblo ya no lo sabrá después, quizás no. Cuando siente el golpe. Por eso le hago la pregunta de con qué se come el término universalizar. ¿Y a qué se va a enfrentar la clase media? ¿A qué se va a enfrentar el ciudadano? Sí, justamente, Belkis, qué buena tu pregunta. En la misma, porque estamos recogiendo las cápsulas de los periódicos, porque no tenemos íntegro el discurso, que tenemos que ver si se coloca luego en la página web del ministerio para verlo en detalle. Pero sí dice que habrá compensación a través de la tarjeta, que es el instrumento que tiene para llegar a los más vulnerables. El brazo social. Exacto. Entonces, desde el punto de vista de compensación monetaria, que nunca se va a compensar. Porque los hogares más vulnerables siempre viven con brechas, que no alcanza el ingreso para cubrir el costo de la canasta. El gobierno transfiere 1.300 pesos. Y el costo de la canasta del quintil más bajo donde pertenecen anda por los 28.000. O sea, que realmente la compensación es parcialmente una quimera. Entonces, dice que serán compensados a través de los mecanismos que ya existen, que existen, de transferencia, que es la tarjeta, que en este caso es el programa Súperate. Y entonces, la clase media que damos al descubierto. O sea, todo el impacto. Aguanta el golpe. Así es. Cuando se habla de ganadores y perdedores en una reforma, nosotros, nosotros todos aquí, seremos los grandes perdedores de esta reforma. También se ha hablado del tema de atacar las exenciones. Sí. ¿Usted cree que el gobierno realmente está dispuesto a atacar las exenciones, especialmente las que va a afectar al sector empresarial? Ya hemos visto, por ejemplo, el artículo de doña Ligia Bonetti que está regado. Sí. Justamente, a raíz del artículo, porque uno, al final, todo se expresa en los números, pero cuando ella, ese certera artículo, comunicación, ella habla de que el capital extranjero sea privilegiado sobre el capital nacional. Y cuando uno mira los números de exenciones por regímenes, se da cuenta que justamente donde está el capital extranjero radicado es en turismo y zonas francas. Y esos dos regímenes juntos suman para este año 51.800 millones. En contraste, la industria local, que es el régimen de proindustria, apenas recibe 2.600 millones. Entonces, ella está gritando y se entiende, sangrando por la herida. Entonces, yo digo, detrás de este comunicado hay unos números que hablan. Y nos remontamos a Moya Pons, los empresarios en conflicto, o sea, la nacional con los extranjeros. Entonces, quería señalar, sí, el ministro anunció de que se van a revisar las exenciones. Sin embargo, no dio cuenta de cuáles serían las exenciones. Procigo a poner a la audiencia en cuál es el contexto de los números de las exenciones fiscales. O sea, si uno mira, el total de las exenciones, desde el punto de vista de lo que se llama, desde el punto de vista técnico, gasto tributario, es un 4%, 4.2% del PIB. Pero cuando uno, 400 mil millones y tanto. Entonces, cuando uno separa lo que son las exenciones para las personas físicas, nosotros, que son las exenciones del ITEVIS, que van a ser tocadas, y las exenciones que le caen directamente al sector empresarial, se separan y es como un 51%, es decir, como 200 mil millones. Entonces, esas exenciones, ¿a dónde apunta? Según lo que uno infiere de los periódicos, parecería ser que van a tocar la ley de cine. Parecería que van a tocar la ley de cine. Y si me, y si me, ustedes me preguntan si estoy de acuerdo o no, yo le digo que sí, yo estoy de acuerdo, esa ley que ya va por los 6 mil millones, realmente desde el punto de vista de la desigualdad y desde el punto de vista de la calidad de lo que tú persigues, porque al final, ¿qué son las exenciones, los regímenes especiales? Cuando el legislador hace estas leyes, lo que busca es incentivar un sector específico, promoverlo y a través de que tener estas exenciones que le permite tener capital de trabajo para tú arrancar, pero luego cuando llega la madurez, debe retirarse, debe haber una puerta de salida, y no ha habido puerta de salida en todos nuestros regímenes. Vienen desde los 90 y tienen ya 30 y pico de años y son las mismas grandes empresas las que se benefician, porque hay un tema desde el punto de vista de la desigualdad. Las pequeñas no pueden acceder a estos beneficios, ni las medianas. Eso es como yo lo he llamado un club VIP, que no dejan entrar las medianas ni las grandes, porque hay un tema de gobernanza de esos regímenes, te pasó la palabra al mundo ahora, donde para entrar ahí son ellos mismos que lo dejan entrar a través de su comité, que podríamos decir que traza las pautas para saber los criterios, quién entra y quién no entra. Pero yo le pregunto, ya el sector turismo no está suficientemente maduro. Totalmente. ¿Por qué tiene que tener subsidios? Totalmente, y es el que más tiene. Después de Zona Franca es el que más tiene. Y sobre el turismo, de verdad que no solamente las exenciones, porque las exenciones del turismo andan por los 12 mil y tantos millones, conlleva la exención del impuesto sobre la renta, el ITEIS, el IPI, o sea... O sea, no paga nada prácticamente. Ajá, prácticamente está exento de todos los impuestos, pero no solamente eso, Edmundo. A qué sector en la economía tú le haces la publicidad en el exterior, por decir, venga a comprar, por decirte, a nadie, solamente se le hace al turismo. Entonces ya tiene un privilegio adicional sobre los demás sectores de la economía. Te doy exenciones. El Estado va y publicita el destino turístico. Segundo, eso es lo segundo. Tercero, se suponía que esos empresarios venían con capital fresco a la economía de inversión extranjera. ¿Y qué ha pasado? Toda la banca se ha volcado, comenzando por el banco de reservas, a prestar al sector turismo. Y en términos económicos, ¿qué significa? Tú estás haciendo un crowding out, un efecto de expulsión. Tú sacas del acceso al crédito a otros sectores de la economía que lo necesitan. Cuarto, desde el punto de vista de las infraestructuras, las mejores infraestructuras, carreteras y acueductos, ¿dónde se hacen? Para el turismo. Para el turismo. Entonces, cuando tú sumas realmente un sector que se lo lleva todo, desde el punto de vista de los beneficios, ¿y qué nos deja? Desde el punto de vista social, que nunca se ve. Hoy yo veo que se anunció 11.5 millones de turistas que van a recibirse. Pero, ¿qué significa para la economía dominicana en términos social? Empleados, que son los segundos peor pagados en la economía. Empleados, que cuando tú miras la cifra de abril-junio, el empleo del sector, los empleados de la encuesta nacional de fuerzas de trabajo, está cayendo. O sea, ¿cómo nos...? Tenemos que replantear el modelo. Eso es lo que uno aspiraba, que esta reforma debía de revisar y ser una reforma estructural como la que hizo Balaguer, que siempre tengo que decir, tenemos que invocar en términos de modelo económico, que era una reforma que iba a revisar las exenciones, a reorientarlo hacia los sectores que queremos que sean libres. Eso es lo que le iba a preguntar. El problema de origen, ¿dónde está? ¿Dónde se origina? ¿Que se permite todo esto? Que no permite que accedan las empresas pequeñas, las micro, las medianas. A esos círculos. Sí, justamente, si uno mira la serie histórica de lo que es la presión tributaria, se da cuenta que tiene un zigzagueo. Ella sube, baja, sube y baja. Y cuando uno mira detrás, lo que hay es, cada vez que hay una reforma tributaria, dos años, un año siguiente, vienen las élites económicas y buscan una exención para librarse de lo que es. O sea, del impuesto que se está tocando en ese momento, los impuestos, seguido le baja la base imponible y por eso es que tenemos que estar haciendo parcho. Porque hay un régimen que le permite hacer exención de esos impuestos que se están grabando. Entonces, lamentablemente, el sector empresarial hace abogacía en el Congreso y la clase media, los medianos y pequeños, no podemos tener acceso a esas leyes porque es tanto así que no es el legislador, sino ellos llevan su propia propuesta, cómo es que queremos, y después detrás de todo eso está el lobby. El lobby. Diseñan su plan y hacen el lobby. Así es. Ayer hablaba el presidente ante la ONU destacando que la pobreza monetaria se redujo del 25.8% en el 2019 al 23% en el 2023. Y él decía, a pesar de la pandemia y los efectos de la guerra, y en el primer semestre de este año bajó al 18.9%, el nivel más bajo en nuestra historia. ¿Cómo se traduce eso? ¿Cómo se me manifiesta? ¿Cómo lo percibo yo, ciudadano común? Usted se siente... Hago la pregunta. Me voy una pregunta y otra pregunta. ¿Usted se siente mejor ahora que como estaba... Ay, esa encuesta no la haga. Ah, que como estaba en el 2019. Entonces, cuando uno mira la cifra, hay un tema en términos de la metodología que se cambió. Claro. Entonces, hay toda una discusión porque se incluyó el alquiler imputado, que es desde el punto de vista que le preguntan su vivienda, ¿en cuánto usted la alquilaría? Y hay todo un concepto desde el punto de vista hasta emocional, sugestivo. Usted puede decir, no, esa vivienda cuesta tanto. Entonces, eso se tomó, si son 10 mil, como si usted tuviera ese ingreso percibiéndolo. Entonces, el ingreso aumentó y por eso caen menos personas en la pobreza. Pero en términos técnicos, si siguiéramos con la metodología anterior, la pobreza fuera mucho mayor, obviamente, que lo que existe siempre pandemia, porque eso se percibe, se nota, uno lo siente en su bolsillo. O sea, que técnicamente no estamos en términos de pobreza. Y los ingresos laborales, me voy a un cálculo más simple, más sencillo. Sí. Entonces, si tú tomas el ingreso laboral promedio de los hogares, que ha subido un veintitanto por ciento, ahí se incluyen los aumentos salariales porque es promedio, los salarios mínimos que ha aumentado dos veces. Y tú tomas el costo de la canasta familiar, que anda por 45 mil, pero tomas el 2023 que anda por 43 mil. Los ingresos laborales subieron alrededor de 4 mil y tanto pesos, 4 mil 200. Y el costo de la canasta en 9 mil 300, 9 mil 400 pesos. O sea, el costo de la canasta ha sido el doble del ingreso. Entonces, como tú me dices, que la pobreza ha disminuido. Entonces, ahí hay un tecnicismo. O sea, en términos llanos, o sea, hay otro dato importante a compartir, Eduardo Ibelkis. La familia Dominicana, para llegar a fin de mes, y lo sabemos uno mismo, la clase media es a base de tarjeta, a base de tarjetazo, como lo llama un economista. El saldo de la tarjeta de crédito pasó de 56 mil millones a 106 mil millones en tres años. Se duplicó, se duplicó porque para el supermercado, los hogares de clase media, esa base de la tarjeta. ¿Y qué significa financiarse con tarjeta? Señores, eso es un costo financiero adicional que tú tienes. Cuando tú cortas y no puedes pagarla completa, ya tú sabes que para el otro mes ahí van los intereses. ¿Y qué significa ese costo de los intereses? Que tu poder de compra, tus ingresos disponibles, se ve más disminuido porque tienes que pagar encima intereses. Y entonces ahí me voy, porque las interrelaciones de las variables es interesante verlo así como en su conjunto. Cuando uno ve entonces ese costo de la canasta que se transfiere de la clase media a la clase más alta, donde está el sector financiero, te ha hecho que el sector financiero, en parte, tenga las ganancias más altas que jamás has tenido después de la pandemia, un 30%. Y por eso yo he dicho, pero ya tienen su propuesta de reforma, que ya en muchos países esos sectores que habían tenido ganancias excesivas, había que grabarlo en esta reforma de forma transitoria, había que grabarlo con un impuesto, podríamos decir, importante, que sean ellos los que en parte paguen por las ganancias que tuvieron después de la pandemia. Porque detrás de la pandemia, recuerda que se adoptaron posturas, que fue un poco tu pregunta en aquel seminario, Edmundo, posturas de política monetaria. Cada vez que hay un cambio de postura, hay una ganancia en el sector financiero. Y justamente ahora nos encontramos ante un dilema, o por lo menos la autoridad monetaria, desde el punto de vista que la señal de mercado, que es la tasa de política monetaria, el Banco Central en agosto... No está respondiendo la banca. No está respondiendo la banca. ¿Por qué? Primeramente porque tenemos un sistema financiero que es oligopólico. Aquí hay tres bancos que dominan el mercado. Cuando hay tres bancos, cuando hay oligopólico, hay colusión. Entonces se ponen de acuerdo y las señales no se transmiten. No pueden. O sea, en lugar de disminuir la tasa de interés, ha aumentado 300 puntos básicos con respecto al año pasado. Entonces aquí tenemos un problema que ahora con esta reforma que nos avecina, que va a generar inflación, la postura del Banco Central va a tener que seguir siendo restrictiva para poder frenar lo que viene en la escalada alcista. Por todo lo que usted ha dicho, que dijo, lo que usted ha explicado... Que ha dicho mucho. Que ha dicho mucho. Y lo que dijo el ministro de Hacienda, todo parece indicar que el gobierno no se va a sacrificar. Y yo le pregunto, ¿se ha ajustado tanto el gobierno, lo ha hecho también, como para que ahora no amerite que él también se sacrifique? El mundo, qué buena pregunta. Y además lo dijo, lo dijo en la Cámara Americana, nosotros nos sacrificamos, ahora le toca como quien dice a ustedes, el mensaje de ustedes, qué sacrificio ha hecho el gobierno cuando tú tienes un gasto desbordado que ha crecido como nunca antes, en un 72% si tú colocas el 2019 versus el 2023 y 70 y tanto por ciento si lo colocas ya con el presupuesto o puede llegar al 80%. Entonces, un gasto desbordado donde la nómina, pues supuestamente la racionalización venía de esas fusiones, esas eliminaciones. Cuando uno ve la nómina, porque la fusión y eliminación ya se dio en el pasado. En el 2021, ustedes recuerdan, hubo fusiones con el INVI, que se refundó y se convirtió en el Ministerio de la Vivienda, se eliminó el despacho de la Primera Dama, se eliminó Pro Comunidad, o sea, un conjunto de acciones más un decreto que le ponía topes al gasto esperando una racionalización y una reducción. ¿Y qué pasó en la nómina? La nómina aumentó en ese año 33 mil millones, entre los dos años 33 mil millones. Entonces, este anuncio que hay es lo mismo. Se eliminan las estructuras como tal y se mantiene la... Y se mantiene el gasto. Señores, punta 19 contra 23, el gasto en la nómina ha aumentado 133 mil millones, que es justamente lo que el gobierno aspira a recaudar. Entonces, por eso yo le he dicho... ¿Y en cantidad qué implica eso, cantidad de empleados? En cantidad de 100 mil empleados. Hay toda una discusión en torno a los 100 mil, pero busquen la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral en las cifras, porque el Diario Libre lo que publicó fue un dato a medias, del punto de vista para redirigir la información que yo quería. Realmente la nómina es la más alta de toda la historia. 733 mil empleados hay en el sector público, que significa, en términos de erogación, 330 mil millones de pesos. Si solamente nos colocamos a la nómina que existía en el 2019, no hay que hacer reforma. Y además tenemos los servicios de calidad que se han deteriorado. Entonces, yo digo, si los servicios se han deteriorado, entonces si fue que hubo un shock en términos de entrada de empleados con una curva de aprendizaje lenta, volvamos hacia atrás, nos ahorramos los recursos y tenemos de nuevo 911 funcionando, el metro y todos los servicios que ustedes saben que se han deteriorado. Gracias. Mercedes Carrasco, economista, ha estado con nosotros. Las gracias a ella, de verdad, por haber respondido a nuestra convocatoria. Ustedes también las gracias. El compromiso de siempre mañana. Diálogo urgente en Televisión. Diálogo urgente. 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 Diálogo urgente urgente. ¡Gracias!